La bancada de gobierno presentó la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política con el fin de restaurar en el país la cadena perpetua. Para el diputado Walter Espinosa afirma que habrá que ver si realmente dicha iniciativa va a darle seguridad al país. Diario escuchar noticias de violaciones, niños, niñas, adultos incluso, escuchar noticias de homicidio, de femicidio. Entonces, la pregunta del millón va a ser si realmente esta iniciativa de cadena perpetua, una vez aprobada esta ley, va a darle seguridad al país. Entonces, aunque se hable y aunque diga este gobierno que somos el país más seguro a nivel centroamericano, pero aquí casi a diario vemos noticias de este tipo de índole. Entonces, no es justo, no es justo, ¿verdad? Incluso, pues, por eso aquí en nuestro país no existe pena de muerte, porque ni vos ni yo estamos para quitarnos la vida o quitarte la vida, ¿verdad? Entonces, hoy se quiere manejar sobre lo que es la cadena perpetua, sin embargo, aquí habría que ver la clasificación y la definición que va a conllevar lo que va a llevar esta iniciativa de ley de cadena perpetua. Como tenés que cambiar la constitución política, tenés que hacerlo en dos legislaturas, uno en este año 2020 y la próxima legislatura sería hasta el próximo año 2021. Espinosa afirma que los sistemas penitenciarios no están preparados para estas leyes y que no hay condiciones. Realmente no, no están las condiciones, no hay un verdadero orden, yo por ahí iniciaría por poner un orden y hacer un orden en nuestro sistema penitenciario, porque aquí al ser aprobada la cadena perpetua, te garantizo que va a estar más lleno el sistema penitenciario, ¿verdad? Y esperemos que una vez aprobada, si es que sea aprobada y ver las condiciones para ver, dar nuestro punto de vista como bancada, ¿verdad? Es que si esto va a ayudar a la seguridad de nuestro país, porque al final tenés que ver, ¿verdad? A profundidad, porque no solamente vas a tocar el artículo 37 de la constitución política, aquí vas a establecer qué es lo que te dice el Código Procesal Penal, porque posiblemente vas a tener que regular, reformar estas dos leyes, ¿verdad? Entonces, hay que verlo a profundidad, hay que leerlo, hay que ver verdaderamente las condiciones y cuál va a ser la clasificación en lo que va a estar definida la cadena perpetua. Noticias 12, Darlen Tellez